Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar algunos artículos que vende Waldos para estas fechas que vienen, que es en Halloween. Como por ejemplo esta manita de esqueleto que tenemos por acá, tenemos algunos dulces, tenemos bolsas de caramelos suaves con forma de ojos, que son estos. Tenemos caramelos, tenemos estas calaveritas de plástico, como podemos ver aquí, tenemos unas arañas también para adorno. Tenemos estas golosinas y sobre todo las floras en pazúchil, algunos peluches de temática de Halloween. Este por ejemplo es un panecillo japonés, un murciélago y una calabaza. Y aquí tenemos algunos bats de béisbol que simulan que tienen red metálica. Están a muy buen precio, estos los encuentras hasta en $150 y aquí tenemos algunas serpientes que tienen hueso y las serpientes no tienen hueso. Algunos anuncios de protección contra los zombies y también tenemos algunos catrines y catrinas, también tenemos calabazas, murciélagos y cubetones para los niños. Miren qué hermosa lámpara estilo gatito. Bueno, calabaza tipo gatito. También encontramos manteles con telarañas para poner en la mesa. Encontramos estos tridentes de diablo y estas hachas a buen precio, desarmables para que sean más fácil de guardarse. Miren nada más, en $29 pesos cuando están aproximadamente en $100 o $70 pesos. También encontramos estos adornos de calaverita y encontramos algunos esqueletos de reptiles, como en este caso es una lagartija me parece. Esa es una serpiente. Y algunos arácnidos por ejemplo, pero esos me temo que no tienen hueso. Más flores de cempasúchil. Y estos sombreros de brujita que están aterciopelados. Su costo es de $49 pesos. Encontramos más cubetones para los niños de fantasmas, de arañas. También arreglos como para poner en las escuelas, como por ejemplo este esqueleto. Tenemos orejitas de conejo, fantasmitas. Y esta es una mano de calaverita como tipo vasos de shot. Como para bebida alcohólica. Tenemos también estas calacas. También tenemos estas aulas de escorpiones, lamparitas. También tenemos series de luz como son estos ojos, los fantasmitas. Las arañitas, las calabacitas. Estas jaulitas tienen encerrados algunos escorpiones. Mini calderos de bruja. También tenemos collares de calaverita, colgantes decorativos de calavera. También tenemos escobas desarmables de bruja, como esta morada que tenemos por aquí. Mini fantasmitas para las escuelas. La diadema de conejo está súper padre. Tiene su rabito, su moñito. Para el juego de disfraz que adquieran. También nos encontramos la diadema tipo jaguar, como esta que tenemos aquí. También lleva su colita, su moñito. Y sobre todo la diadema para simular que eres un jaguar. Están muy padres lo que sea de cada quien y tienen un costo de 29 pesos. Las escobas, también tenemos cafés. Los cuernitos de diablito tampoco deben de faltar y lleva incluido su cola. También tenemos este tipo de series de luces fantasmagóricas. Los cráneos artísticos del día de muertos. Me encantó que también tuvieran crinolinas para las niñas. Y pelucas también de diferentes tipos de colores, como rojo, naranja y rosa. Como esta por ejemplo que es verde. También tenemos naranja. Esta crinolina cuesta un 49 pesos. Esperemos que se mantengan los mismos costos, porque se me hace un precio accesible. Aquí tenemos más cuernitos. Aquí tenemos capas de drácula, de diablito. Yo por ejemplo, si me gustaría disfrazarme de caperucita roja, esta sería una opción. También tenemos maquillaje. También tenemos aquí bombones de calavera. Como estos dulces típicos de nuestro país. También tenemos, como les mencionaba, el maquillaje para el rostro. Este es como una aireola para ángel negro. No la hallaba la forma hasta que identifique que era. También tenemos chalecos para prisión. El maquillaje artístico no debe de faltar y está a 29 pesos. Se me hace un precio accesible. También tenemos estampas de bruja. Más maquillajes. Bolsos para los niños. Tenemos también las crinolinas azules, negras, rosas. Las azules tienen como copos de nieve. Tenemos diferentes accesorios y se tiene bastante variedad de disfraces. Aquí en Gualdos, como podemos ver aquí tenemos diferentes chalecos. Tenemos bastantes pinturas para el rostro. Los chalecos pueden ser de policía, de bombero, de prisión. De mí me parece que es este tipo. También se cuenta con diferentes tipos de máscara, como son de esqueleto, de Jason. Esta diadema de ojitos. También tenemos cuernitos, lentes de calaverita, lentes de telaraña. Manejan también las pestañas con la temática de Halloween a muy buenos precios. Las máscaras se ven muy intimidantes, lo que sea de cada quien. También tenemos telarañas que brillan en la noche. Máscara de calavera. Diadema de murciélagos. Más maquillaje de payaso. Tenemos lo que son estas lápidas de cementerio para que pongan en el jardín o en el patio. Tienen este antifaz de catrín. También tienen de diablo. Tienen antifaz de carnaval, como este rojo que tenemos aquí. Es muy llamativo, me encanta. También tenemos de calavera tenebrosa. De calabaza. Esto es muy novedoso. Es una diadema con tijeras para ponerse en la cabeza como si te cortaras. También tenemos jeringas en este lado. Tenemos también más juegos de esqueleto para las aulas o para la casa. Alacranes. Telarañas brillosas a $29 pesos con sus respectivas arañitas moradas. ¿Quién lo recuerda a estas serpientes de niño que daban miedo a cuando las aventaban? Estas son las pestañas que mencionaba. Tienen tonos dorados y rosados. Ay, se me cayeron. Ahorita las levanto. Bueno, mi pareja me hizo favor de levantarlas. También tenemos antifazes como estos dorados. Tenemos murcielaguitos de plástico muy tenebrosos. Arañas patonas. También tenemos sombreros de pirata a muy buen precio. Me parece que estaban en $49. Le pueden quedar a un adulto muy niño. Son diferentes accesorios que pueden venir ustedes a buscar en Waldos. Les recomiendo que vengan para que quieran hacer una fiesta con temática de Halloween. Hay zombies, hay para Llorona. Popotes de fantasmita. Estampas de sticker de gatitos y zombies. Ojos tenebrosos. Tenemos velas con luz, tipo calabaza. Tenemos bolsitas de araña. Tenemos estos recubrimientos como para sangre. Tenemos estas brillantinas de calabaza. Brillantinas de fantasma. Globos de zombie. Muchas gracias por ver mi video y suscribirte al canal. Suscríbete para ver más contenido como este. Adiós.